¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recoge la telema... ¡Joder, Iván! ¡Joder! Venga, yo cojo el juego Y yo me quedo aquí Ah, no, espera, hay que ir a la chatarrería, a la parte trasera ¡Mierda! Oye, me apetece a mi construcción Ah, y vosotros Es decir, id yendo vosotros Yo ya me subiré mientras Ah, bueno, claro, se puede teletransportar No, porque hay que enseñar en donde está la telema Eh, a ver Los paletos adoran la birra barata a los troterrenos y las tiras sin bolas Y el emblema es... El emblema es el típico emblema de camionero No, no los he cogido, tú tranquilo, tú me has venido Ah, ya estoy aquí Un trébol, ¿a qué es original? Emblema Jodong, guerra entre clanes, iniciando la guerra Los paletos adoran la birra barata Eso puedo decirlo yo Ya, pero quiero volver a decirlo Pues lo cojo, ala Espera, quiero ver cómo es el de... No, vale, joder No, vale, joder Tomás se me come, tío El emblema de los Afor es un trébol Porque creen que les trae buena suerte Irónico, porque vamos a acabar con todos ellos Ah, bueno ¿Y esta con quienes está? Con... Con los paletos o con los otros Esta no está en ninguno, les odio a los dos por igual Está bien ¡Dale caña! ¡Puedo tirar la chasa del coche! ¡Ni-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Dale caña Que pete Que pete Que pete Venga, peta Peta ya Peta ya, hostias Oh, peto Peto, wey Hay que dejar el emblema de recordatorio Ah, bueno, vale, espera Ya lo dejo yo No pienses que eso me va a hacer daño No siquiera Ah, 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 ah Que tú no te vas a meter el coche Que te lo roben algo Papá Jimbo ha visto ese asqueroso emblema de Safford Y acepta el desafío Mike Safford Vamos a regar la tierra con sangre de Safford Ese es el uno de los palitos, ¿no? Sí Mira, por aquí hay una regadana Bueno, aquí no acabo Mamá no quería criar a Scooter Escucho que me rodeaba un tanda de idiotas Que antes se comerían un bebé que ayudara a criarlo Es hoy que una vez Jimbo le dijo a Moxie que matara a no sé quién Si no quería que me convirtieran en la esposa del clan Ella no quiso saber nada Pues sí Bueno, buenos recuerdos ¿Por qué no vas al bar de Holy Spirit cerca de Overlook y les das unas hostias también? Ah, ok Sí, era como diciendo ¿Por qué no me vas a comprar el pan? ¡Estás en mi reposaculos! ¿Y qué te lo dice a ti? ¡Te he dejado el asiento, peringoso! ¡Tome ese asiento! Tengo una puta cabra Hay que pasar por aquí No, que no está loco Que te queda la grande Hay que viajar ¡Tengo una puta cabra! ¡Tengo una puta cabra! ¡Tengo una puta cabra! Sí, hay que viajar Tiene de tiempo ¡Ah, cha! Regreso Al futuro 2 Al futuro 2 8 No, eh Cuatro ¿Cuántos regresos al futuro hay? Entre muchos y bastantes Bueno, pero en la saga Sí Es una trilogía de la saga Ah, te aguento Pero eso al futuro 2 Ahora es al futuro 2 Y ahora es al futuro 3 No sé qué es En la CPAC también hay 3 Están haciendo la 4 Pues tal, lo que ya me he hecho Pero no Son como los de Valve No saben contar Valve sabe contar Hasta 2 En el 3 se quedan ahí Handex 2 Team 4 3 2 Portal 2 Valve no sabe contar hasta 3 Ya no Solo sabe contar en los precios En lo demás ya no sabe contar En el juego no sabe Ah Se me ha fundido la jodida bombilla Cago va No quería fingir Sí, sí, qué Ah, sí Espera, que se me había jugado Ha fundido la bombilla de la esta No deja parpadear como una loca Honesto, honesto, honesto Qué difícil Ah, quieto, quieto, quieto Qué difícil conduce esto Cuánto lag A ver, quieto, quieto, quieto Tengo un lag monstruoso Ahora mismo No puede Qué asco Qué asco No puedo ni conducir Y operaciones de la familia Y operaciones de la familia Safford Uy, uy, uy Anda que no se van a cabrear Cuando vean lo que les hemos preparado Hay un método Y fájate para atrás Esto va a ser alucinante ¡Peta! Vamos Esto sí que va a molar cuando pete Sí, sí, va a ser una palomita No, chogapí No, chogapí Eso que veo es el emblema de los Jodunk Jimmy Aspen Los bastardos han roto la tregua Lamentaréis el día en que os metisteis con Mick Safford Hijo de Safford Parece cabreado Seguro que ya trama algún contraataque para los Jodunk No, hijo de él Que a su vez era nieto de Tenedor Y el Burger King No, no, no Alcoa ha llevado ¿De la quinta Safford? ¿De la quinta Safford? ¿De la quinta Safford? ¿Qué vamos a llevar a los Jodunk? Ah, sí, hay que responder a la llamada Yo prefiero ayudar a los Jodunk, la verdad Ah, hay que ayudar a ambos y después decidir quién sobrevive Los Jodunk Sí Nadie quiere a los pobres Jodunk Son unos paletas ¡Vamos de barcos y putas! A ver cuándo nos cajó como los DLCs Pues... Después de que yo haga solididad Lo tomamos O sí Quizás Porque... ¿Duele? Porque estas dos semanas yo voy a estar... Aparado o fuera de la ventura Entremos ¿Qué pasa, my friend? ¡My friend! ¿Qué pasa? ¿Aquí todo dios llevarnos? Creo que hay un piano por aquí Y hay unas tragaperras Y... Venid a... Venid a... ¿Cómo se llamaba? Claro, que les voy a robar Venid aquí, por favor ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Iván, mira a la chimenea A ver qué va No, arriba, arriba Mira lo que hay encima de la chimenea Dos Skag follando, tío Madre... Si me da casi lo vuestro Yo voy a tirar de la chagaperra ¿Ludopata? Está prohibido Está prohibido Está prohibido Mirad, 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 mirad aquí Quiero presentaros a alguien Quiero presentaros a alguien Venid Este es Steve Soy CEO Eres más feo que un grano en el culo No habrás visto al maldecido Que ha destruido mi destilería Te pondré una copa Yo digo No es extraña que un tío esté Donde está él Detesta la barra del lugar Te robastele las cosas Esto no tiene sentido O sea, se dice Le han destruido mi destilería Te pondré una copa Escúchale ahora Está seca Han destruido la destilería ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene mi destilería? Eso es la punteca Olidos, paletos, explosiones Otro día más Háblame a mí Si le gusta más que meterle mano a sus hermanas Está caminando contra la pared ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Qué ticura! ¡Aplauso, aplauso! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué os digo? Oye, ¿no creéis que este tío de aquí es un poco bajito? ¿Un poco? Un poco Este sí que se me ha precado un tío Tío, ahí tiene gorro Tío, ahí tiene gorro Mister Almóndila No, mía, un amigo Sigue a Mix ¿Cómo quieres que le sigas? Está corriendo contra la pared Creo que se ha petado otra vez No, espera tú Ya camina normal ¿Qué habéis montado ahí? Para que caiga todo eso de... Ah, vale Me tenéis un poco jodido, eh ¿Qué parada? ¿Qué es la tonofía? 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 ¡EU! ¡EU! ¡Me voy a poner yo también! ¡Venga! ¡Es la pinta, loca! Al gorro, a la pata ¡Al lunes! ¡Hace! Sigue Encima nos ponen Misión completa O sea, objetivo completo Explosivo zafor Hecho con explosivo plástico, whisky Y una pizca de cariño Ya, meto lo que se acaba ahí ¡Eh! ¡Mierdas varias! ¡Ya, boba! Deberías de ver la que se ha montado ahí Sí, sí, una orgía No será cierto ¿Qué ha pasado? Mira ¡Joder! ¿Qué coño les pasa a todos los puchos en el PC? Están haciendo el trinecito ¡Mierda! ¡Están bailando la conga! Están haciendo el trinecito No, no, espera, ya se han disueltos Ya se han disueltos ¡Eo! Disuélvanse, caballeros Aquí no hay nada que ver ¡Salvo a mi hermano! ¿Qué quiero decir? Espera un momento, Iván Espera, todavía no te vayas Eh, mirad de esto Mirad de esto, es un cuadro de Marcus Off the blood of Y a mí he hecho la de off the blood of para algún cerco No tiene fe Bueno, veo... ¡Mira aquí, un par de fegatos! No me he ganado esto con mi propia grama Mira, 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 mira Es un cuadro de Marcus La única traca de perras que hay No se ha movido un todo martillado ¡Han te he dicho que hay que ver un cuadro muy bonito! ¿Cuál de ellos? Creo que te lo acabo de lanzar, lo tienes en la espalda Eh, un piano Miquel, eo Miquel, no te has movido de la puñetela de las dragaperras en toda la partida Ya está desbloqueado, Miquel Esto se va a llamar la dragaperras Oh, puedo vender, puedo vender, puedo vender Sí, de la buena A ver, dragonesina es bull Sí, no, pues la que usa Doraemon para tener tanta... Joder, tío Y ahora me está vendiendo tanto que me lo están dando tígames Tu cara sí que da la, cabrón Joder, hermano Miquel, mira, te vas a la mierda Vamos a hacer la misión, eh Imaginas que justo me he tocado un arma a la escritaria Nos íbamos a reír mucho Venga, hostias Una vez más, una vez más Eso siempre se dice Y luego estás ocho veces más, a ver Una vez más, cuatro horas después Solo una vez más Claro, esto, esto Eo 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 Aparece más adelante Es un personaje importante ese, Steve ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué te va a hablar? Eo, 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 eo Eo, eo, eo Solo dice eso, solo dice Eo ¿Y cómo coño lo entiendes? Cuando vas a recoger la misión te dice Eo Y ya está Ya sabes la misión que tiene que hacer, ¿no? Mesaje importante Lo abres Eo Y dices, oh, Dios mío ¿Qué pasa? No puede ser ¿Qué está pasando? Eo A ver, a ver, a ver, cargarse Una peli porno esa misión Ya como va ¿Sí? ¿A dónde vas? A, eo Es que rápido Bien Bien Como un bueno muy pompis Bien 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 Eo 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 Este capítulo se va a ir mal Eo 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 Se dice ello Pero te pone traducido Buenas Digo, se dice ello O sea, se hace H, E, Y, O Eo 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 Te juego a la coña No tiene punto sentido Yo no estoy loco No tiene Me pica la garganta No, no, no Me tiene punto sentido 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 Me lo hace gracia Me va a vender porque tiene gracia Y porque Iván es un normalista Intentando subirse ahí Hostia La fecha del poder Solía ser una aventurera como tú Pero entonces me llevo un Eeeeee En la medina Ibai Ah, no, no, espera, espera, espera Que no es No, no, déjame, déjame Venga, déjame Venga, déjame Venga, déjame Venga, déjame Venga, déjame Venga Mira, este es poderoso Siempre player Siempre player Un poco más Y yo creo que Ibai debería estar Ahora mismo volando Eh, mira, la luna Ah, sí, hay una H ¿Dónde? Ah, sí, es la nave estelar Ah, que parece un caza, tía De esto, de este robot Boom, barril en tu cara Le dices barril en tu cara A un robot ¿Y qué coño lo conduce? Un robot conducible Eeeo 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 Vale, veis Vale, veis ¿Habéis oído algo Que se ha mandado? No Ah, bueno, vale Tenemos que ir al puente Porque celebran carreras Y en las carreras Al terminar Las habilidades Vamos a cambiar Los polos explosivos Y a cargarnos A todos Vale No hay que disparar No hay que alertar Al vigilante Coño Pues dices un EO Y se te da Vale, a ver Bajaos Y id poniendo explosivos En esas cajas Hacernos aquí los mafios Se nos colocan Bata, bata, bata Bata, bata Bata, bata ¿Quedan tú? Soy un busino No, pues esto, Iván Es para que lo pongas tú Sois muy sigilosos Ah, ¿no es corto? No, para que lo pongas Sobre Eh, ¿qué haces ahí abajo? Revisando los fuegos artificiales No hace falta Así que lo he visto Gracias de todos modos Tienes que crear Control de pirotécnica De los Jodos Chuchuchuchuchuchu A ver, esperad No subáis al coche Lo voy a dejar aquí aparcado Con toda discreción Aquí no se ve nada Hay que subir donde el pirotécnico ¿Batarlo? Sí ¿Me dejáis hacer a mí? Tengo una manera muy sutil Y secreta para ello Yo quiero verlo En prime time No, déjame a mí Déjame a mí No, no, no Yo, yo, yo Me toca a mí Te pego ¿Me disparo para fingir que he hecho algo? ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Yo quiero entrar al enterador! ¡Si quiero llegar al enterador, gano! Sí, que vuelva el puente por los aidas ¿No? La carrera va a empezar Detona la dinamita cuando los coches... ¿Y qué pasa si va a detonar antes? Pues... Eh, pues que... Zafor se cagan todos tus muertos Y te dice que vayas a por los que quedan Los coches acaban de llegar a la rotonda ¡No puedo creer lo que veo! ¿Coches? ¿Son coches? ¡Oh, Dios mío! ¡Son coches! ¡No me lo creo! ¿Puedes una destrucción? Y va... Va un loco por la vete corriendo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cuándo hay que detonar? Cuando el ponte... Cuando pase un... ¡Eeeeh! Plan. ¡Atompt pełen! ¡Aquíeeeh! ¡qué p boom! Que no, ¿qué... ¡qué es eso, la mierda! Que se... que pega con la... ¡Miquel! Eeeeh.. Eeeeh... ¡Yipi! ¡Calle! ¡Yipi! ¡Calle! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¿Quién es Swag? ¿Esto es un frate con el jugador? ¿Quién es Swag? ¿Quién es Swag? ¿Sabes qué significa Swag? Secretly, we are gay Ah, ¿eso era? Creí que cuando me hicieron en el cachondeo Un frate igualmente sea gay Y yo lo que... ¡Eo, Eli! ¡Eo! 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 ¡Cómo aplauden, tío! ¡Aplauden! ¡Eoooo! Es una poca importante ¿Tú has visto alguna adultería en un oserio, Rex? ¿Aplaudiendo? No, porque no puede Porque está en lo mismo Solicitando soldados fuertes y leales Que no dan preguntas A derrotar a los perros Safford Ahora hay que ir a hablar con los Hodunk Para que te pidan otra misión de venganza ¡Eo! 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 Igual la misión de venganza... ¿Cuánto...? ¡Ah! No hay duda de mucho No te preocupes Hay que hablar con ese, con el líder ¿Cómo se llamaba? Ah, Jimbo Hodunk Pero... ¿Esto es para ayudar a este? Sí ¡Es un payolimón! Pero a ver, ¿no vamos a ayudar a los otros? Pero primero hay que ayudar a cada uno Pero primero hay que ayudar a cada uno Escuchale, escuchale cuando habla No hay duda 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 Ahora se entera ¡Ah! ¡Ah, sí, eh! Todavía está sin Bilbao Y ya está en Toledo ¡Hola, Iván! ¡Ivan! Digamos que... ¡Echo te va a hacer a cada mano! ¡Nos matamos! ¡Vale! Digamos que si un día un skj rabo Y se te arranca al culo a mordiscos ¿Cuándo te darías cuenta? ¿Cuándo? Me tiro un pedo y... El... El skj ese... Es un día volando Eso es el chiste más infantil que voy a ir a mi vida Lo sé Pero... Va dedicado a los infantiles Me recuerda a esos chistes de los niños pequeños de Y-y-y así de gande Y BUM Y se te va un peo y jajajajaj Jajajajaj Nope.xd Así de gande, pero así de gande Como yo te digo, así es así, ¿lo ves? Porque no me ves que si no, pero es así de gande Y yo me llamo Ralph Brum, brum Y el otro se para cantar Cayucio Soy calvo ¡Eo! ¡Eo! ¡Ay, no, mierda! Papoyo era directamente retrasado ¡No! ¡Ey! Un elefante rosa con un pato con cada elemento de los cojones ¡Ya, parco de puta madre! Pero esto es un momento, ¿dónde estamos? ¡Nos falta el negro! ¿Dónde estamos? ¿Dónde ha aterrizado esto? ¿Cómo me llamo? Sí, porque el loco del equipo A ya lo tenemos, que sería Yagoba. Bueno, crea. ¿Nos falta el jefe? El de los planes sería yo, que soy el cero, el asesino. ¡Dice que es el jefe! ¡No va a ser el loco! ¿No ves que parece medio un jefe de la mafia cubana? Yo soy dos en uno. Tengo brillantes planes de mi alocada mente. Oye, del equipo A está el de los planes, que es el jefe. El loco, el ligón y el negro. El negro igual sería Mikkel. No recuerdo ningún loco en el equipo A. Sí, el inventor, el científico, o lo que sea ese. Yo desde que yo era pequeño, tío. Yo vi una pelura hace un año. Era un cerque que empuñada, dos ametralladores blancos es una mala bestia que escupe muerte. Imagínate dos tochas. Las ametralladoras suelen ser automáticas, Mikkel. Sí, igual no. ¡Espera, espera, espera! ¡Que esperéis, espera! ¡Que esperéis, coño! ¡Que quiero pasar frutas! ¡Que quiero pasar frutas! ¡Tamándome el camino! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ya! ¡Vamos a bombear en el juego! ¡Espera, espera! ¡Mikkel! ¡Eh, chicos, esperad. ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Di-eo! ¡Di-eo! ¡Ostia! ¡Di-eo! ¡Di-eo! ¡Venga, vamos a cortar ahora por aquí el vídeo! ¡Espero que os haya gustado y todo eso para grabar el primer vídeo del vídeo! ¡Y hasta otra! ¡Suscribíos al canal de AlfaNintendo! ¡Que usa bots! ¡Que nombre me tira! ¡Sí! ¡Y ahora, hasta otra! ¡Eo! 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 ¡Eo!